El Grupo de Interfección Soporto saluda a toda la concurrencia y en primer lugar tiene disculpas por las incomodidades que pudieron sufrir por haber tenido que tragar el acto tradicionalmente celebrado en el cine teatro de nuestra localidad a nuestro salón de actos. Por eso es que queremos que el primer aplauso que abra este acto de colación de grado sea de parte de los profesores y alumnos a ustedes, a todos los presentes. Como un logrador espera la cosecha por la que cuesta en las semillas y en el tiempo quienes hemos estado centrando desde hace tanto en esta casa queremos hoy reconocer al árbol por sus frutos y estas historias particulares que están a punto de ser forzadas han crecido en medio de soles, nubes y a veces tormentas. Aquella primera vez que los padres los vieron partir hacia la secundaria fue como una campana de alarma, empezaron sin evitar el recorrido a la mujer, el sendero que les invoca directamente en la vida y cuando un día cualquiera observaron a sus hijos encontraron que casi sin querer, casi sin haberse dado cuenta eran grandes y se iban defendiendo livianas y perfectamente, como una hoja en el agua. Pero esa advertencia tampoco los movilizó porque seguramente quedaba algún que otro año y entonces todavía eran los chicos. Pero sobrevivieron el momento en que, de golpe, la imagen fue más nítida, la realidad más próxima y ahí me dijeron que sí, que se estaba cumpliendo esta etapa porque hasta aquí, hasta quinto año, la familia es la seguridad de todos los negros juntos que no se valora hasta que comienza a desmembrarse y aunque el barco continúe navegando, cada hijo que camina seguramente buscará sus propios cuerpos. Aunque la alegría de todos crecer justifica cada uno de estos viajes el no compartir ya todas las horas, solo se asimila en la fe de creer que el hogar y la escuela los han preparado para no ir a la deriva. Los profesores, con cada grupo que se va, sentimos que juntos pudimos otra vez. Que es como otro proyecto terminado, como un desafío que la vida nos pone con un plazo para que todos, alumnos, padres y docentes, revaluemos la tarea de cada uno. El Instituto cumple año tras año el ritual de la despedida académica ante la comunidad pero además que está la otra, la que cada uno viene elaborando desde hace días y para transferirla a un hermoso final, lo más lindo que podamos es que hemos buscado aunar el marco perfecto de todos sus aspectos para que lo que se lleven esta tarde de aquí sea sobre todo sentimientos. Adelante chicos. Y solo fortaleciéndonos desde los símbolos, iremos incrementando el sentimiento de pertenencia que hace crecer a los pueblos. Le invitamos a cantar el hino nacional en honor a los diez años de democracia reconciliada. ¡Gracias! 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 Los alumnos de la55 Hacemos entrega de la batería de ceremonia Una de las autoridades que entiendan En todo tiempo y lugar Como cívico de nuestra actividad Cuarto año Nosotros, los alumnos de cuarto año Recibimos la batería de ceremonia Y la mejor que tenemos A continuación, los alumnos de quinto año que portaron la bandera en candidatia de Adelada y de Colta, dejan su puesto a los alumnos de alumnos de cuarto año que se han ganado de este honor. Como abanderada, ha resultado elegir la mejor promedio de los cuatro años con un citaje general de 9,74, la alumna Mariana Pismi. Y como escoltas, las alumnas María Paula Pirela con un promedio general de 9,79 y Pamela Pismi con un promedio general de 9,48 euros. Cuarto año puede retirarse. Queremos homenajear ahora a los alumnos mejores promedios de sus respectivos cursos, quienes son merecedores del estímulo a sus esfuerzos de manera particular por parte del colegio y general de la comunidad, porque representan la realidad de la constitución de sus metas, el conocido querer es poder, sobre todo si se lo acompaña con la humildad de reconocer que, dando el talento y empujando la voluntad, está el Dios de cada día al que no han invocado en vano. Convocamos para que se adelanten los siguientes alumnos. Marilina Carrero, de primer año, con un promedio de 9 puntos. Mariano Decefani, de segundo año, con un promedio de 8,85. Mariano Decefani, de tercer año, con un promedio de 9,46 euros. Mariano Decefani, de tercer año, con un promedio de 9,55 euros. Andrea Capelari, de quinto año, con un promedio de 9,09 euros. Mariano Decefani, de tercer año, con un promedio de 10,76 euros. Mariano Decefani, de tercer año, con un promedio de 9,45 euros. En fin de año, presentes, la rectora, hermana María, y la directora del estudio, señora Ana de Broccio. Gracias. 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 Recibirán aplausos, por ser mención especial, los alumnos que citaremos a continuación. Primer año, Luciana Murcubacich, con un promedio de 8,84 y Carolina Bertero, con un promedio de 8,79. Segundo año, Julieta Urb, con un promedio de 8,79 y Elba Müller, con un promedio de 8,70. Primer año, Daniela Dorezati, con un promedio de 8,25 y María del Carmen Marcelo, con un promedio de 8,99. Cuatro años, María Paula Piarella, con un promedio de 9,41 y Laura Ollier, con un promedio de 9,02. Y quinto año, Andrea Capa, con un promedio de 8,85 y Mariana Macari, con un promedio de 8,76. La preceptora de segundo año, María Elena de Canavesio, hará entrega de un presente a dos alumnos de su división por haber tenido asistencia perfecta. Ellos son Sabrina Licio y Cristian Bravis. Gracias. 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 Para quienes no hemos capitalizado en esto me enseñaron como una de las mejores cosas que nos han pasado en la vida entregar a la sociedad más docentes formados por el instituto y justamente cuando ningún condicionamiento material no existe en la vocación de maestra es sencillamente una alegría Como un clásico, cada año un pequeño grupo de personas obtiene el título de profesora para la enseñanza primaria Nosotros creemos en la importancia de la continuidad de esta carrera que hace que al llegar al fin de año una vertiente nueva de creatividad, de ganas, de paciencia y de preparación venga a cumplir la sabia ya existente entre las generaciones anteriores Nunca prometemos santidad Sí es cierto que nos esforzamos en la calidad del magisterio y también lo es que dejamos horas de nuestra, horas de descanso en no abandonarnos al desaliento en los años de pocas ocasiones y hemos seguido adelante con fe y constancia para poder contabilizar hoy 25 años de existencia de esta carrera en nuestra casa Era la profesora Rosita de Murcia quien se acercaba en este acto a las ofencias que hoy terminan Lo primero que pensé fue en el alcanza del concepto maestra y en ustedes como personas comprometidas con este concepto Gabriela observadora silenciosa siempre pensando en ser maestra logró su objetivo con muchas satisfacciones tanto sea en el nivel personal como profesional Milena con una familia en formación y con mucho sacrificio y compromiso para cumplir con ambas tareas. Llegó también la meta tan esperada. Daniela, inteligente, prolija y cumplidora, constante en el estudio y siempre con ese afán de superación. Fue una excelente alumna, lo cual asegura también su excelencia como maestra. Anaís, luchadora, tenaz, perseverante, doblemente comprometida con el cumplimiento de dos carreras diferentes, como ella misma lo manifestó en este tiempo de formación. Descubrió ella misma que su verdadera vocación es ser maestra. Queridas maestras, educar en este momento es un desafío, pero no se detenga. Traten de superarse día a día para dar lo mejor de ustedes. Sean un canto de fe que pase por el mundo. Sean una sonrisa de bondad y de amor. Aunque todos quisieran lo contrario, hagan lo que les dicte su razón. Obre por deber. Y de esa manera hará feliz a sus alumnos. Miren con sus ojos del espíritu. No se detengan en el superficial colorido de las cosas. Busquen siempre el más allá. Es decir, llegar a la esencia misma. Que Dios las ilumine. Para que, aunque estén solas en su trabajo, no lo deshonren. Mantengan su identidad. Y tengan la profunda convicción que para tener una sociedad más justa y solidaria, el verdadero camino es una buena educación. Chicas, mucha suerte y adelante. Reciben el título de profesora para la enseñanza primaria señorita Anaí Bonetti. Entrega su título la rectora Romana María. señorita Gabriela Andríez. Entrega su título la vice-directora de la Escuela Fiscal señora Elba de Vives. Señorita Daniela Perino. Entrega su título la directora de la Escuela Primaria de nuestro Instituto señora Elba de Rubiolo. Señora Milena Santini. Entrega su título la coordinadora del nivel terciario señora Raquel de Benarilla. Gracias. Volvemos nuestra atención para escuchar las palabras de la profesora señorita María Graciela Álvarez, quien en nombre de los profesores y hermanas despide a los alumnos. Mucho se ha hablado de caminos y metas. Hoy son ustedes los que después de una ardua tarea alcanzan una meta y comienzan un nuevo camino. Durante el paso por la escuela secundaria han vivido momentos muy importantes de su vida. Cada palabra, gesto, grito que necesitaba imponerse nos señalaba la meta de este quinto. A cualquier precio y contra todo quieren ser libres. Adoptaron esa meta sin decirlo, pero luchando codo a codo y cada día por conseguirlo. ¿Saben? Es difícil ser libre en un mundo como el nuestro, donde se hace y se dice siguiendo estructuras ya marcadas, modelos caducos y héroes que no lo son. Ustedes quieren cambiarlo y luchan por eso. Tal vez no lograron entenderlo, pero nosotros quisimos educarlo para que puedan serlo. Nuestro trabajo mira más allá de las paredes de la escuela. Los queremos preparar para que enfrenten al mundo con las armas que todos saben usar los que trascienden. La coherencia, la responsabilidad, el sentido común, la libertad. Es por eso que coincidimos en la meta, pero vemos las cosas con distinto espejo. Nosotros, detrás de la experiencia, y ustedes, con todas las fuerzas y las ganas del que recién comienza. Aunque otros hicieron lo contrario, hagan lo que existe la razón y hayan elegido como ideal. Si quieren ser algo, deben pasar por encima de las carcajadas e ironías de todos los que los rodean. Los llamarán hipócritas, muestren con el silencio y las obras que no lo son. Sea la protesta viviente del que sabe el camino que anda y no vaga desorientado por el mar de la vida. Solo aquel que luchó y se comprometió es capaz de alcanzar grandes metas. Mucha, mucha suerte y hasta siempre. María Lujertero entrega su título, la rectora Hermana María. Gracias. 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 Pido disculpas, hay un pacto previo. ¿Para qué? Durante muchos años, uno se la pasa pensando cómo disfrutar el día siguiente, el año siguiente. Y de esta manera se va de a poco el tiempo, para algunos dulcemente, para otros no tan feliz. Con los años, las personas se van conociendo, van descubriendo miles de cosas de mil colores, de docenas de formas, formando por partes un mundo. Así fue como nos fuimos incorporando a este mundo de la promoción 93, que hoy termina. El tiempo va a continuar después de esta noche. Para ustedes que nos están mirando sentados en sus asientos, este será solo un acto más, como lo fueron otros, como lo seguirán siendo. Pero para cada uno de nosotros, esta no será una escena que pasa por un televisor, ni una actuación teatral, ni una foto que queda guardada en un fotorretrato de la habitación. Después de esta noche, muchos de nosotros seguirán un camino lejos de acá. Otros se quedarán en esta senda. Cada cual tendrá un mundo diferente para seguir. Nuevas cosas en qué pensar, qué sentir. Entre nosotros, tal vez el día de mañana no nos saludemos, o sí, pero eso ahora no importa. Este gran discurso, esa esencia, para contarles que este grupo que hoy se va, fue diferente a todos. No por el estudio ni las solidaridades, sino por haber listado a todos los cielos, las broncas, las alegrías, las desilusiones y fracasos, y por qué no las virtudes. Todas estas cosas y tantas más que nos pasan a nosotros, los adolescentes. Pero por sobre todo, por haber tratado siempre, pero siempre, de decir la verdad, a cualquier precio, tratando de luchar por nuestros ideales y por nosotros. Este último año, las cosas fueron diferentes. Hubo más emociones, más risas, mariloches, el viaje inolvidable, la agrobación, entre otras cosas. Y todo esto pasó. Hoy es la última vez que nos encontraremos así, vestidos de azul y blanco, con corbáticos casines, quedando de recuerdo las caras de dormidos, las mateadas, las canciones y las escapadas. Mañana, el año que viene, la próxima década, estaremos casi igual por fuera. Pero diferentes por dentro. Hablaremos de cosas más elevadas, tendremos más obligaciones, tomaremos algún café en algún bar de alguna esquina y nada será como ahora, porque en ningún momento se repite. Otras cosas nos perturbarán, pero hay otra música en nuestros oídos. Las amistades más fuertes se irán, otras se convertirán en siempre saludos. Pero ahora estamos acá, juntos, sobre un escenario, a punto de recibir ese tan ansiado diploma. Hay nervios y millones de emociones combinadas. En este momento quisiera meterme en el corazón de cada uno de ustedes. Sé que no fui la mejor compañera, porque no tengo el más lindo carácter del mundo. A pesar de haber discutido con casi todos, de haber muchas diferencias, quiero agradecerles profundamente por haber aprendido a reír, expresarme y compartir momentos inolvidables y únicos. Ojalá el día de mañana podamos completar todos nuestros sueños, sean grandes personas y no solo personas grandes, creyendo como hasta hoy por las mismas injusticias. Ni nunca, pero nunca ocultar lo que sentimos. Porque en este mundo material, nosotros tenemos la obligación de ser diferentes a todos. Amaremos lo nuestro tal como sea y les enseñaremos a nuestros hijos, como nos enseñaron a nosotros, a vivir la vida en profundidad, tratando de ser felices, de ser mejores cada día, iluminando con nuestros sueños los sueños de los demás, porque son los únicos que tenemos y porque gracias a ellos pasamos momentos hermosos. ¡Ah! Y si tenemos fracasos, demostraremos que somos fuertes y que podemos levantarnos una y mil veces más, empezando de nuevo. Es casi todo lo que tengo que decirles. No se olviden de esto, porque es lo más concreto que tenemos, lo cumplimos nosotros, no una persona de afuera y grandioso. Espero que al final del camino, cuando la vida da el balance final, ninguno de nosotros repite el error de Borges y tenga que decir, cometí el error de los pecados, no fui feliz. Adquiero mucho por ser amos de esta persona. Continuamos con la entrega de los títulos. Marcelo Ambronio. Entrega su título, su madre, la profesora señora Ana de Borges. Lucas Arteo. Entrega su título, el profesor doctor Danilo Petraco. Lucas Arteo. Entrega su título, el profesor doctor Danilo Petraco. El doctor Danilo Petraco, también entrega su título a Juan José Quevedo. La profesora Marisa Concati de Madrid. A María César Galvín entrega su título, la profesora Marisa Concati de Madrid. Raquel Cacerati. Entrega su título, la profesora señora Alexer Ticci. Juanjerina Cantarini entrega su título de hermana Cristina Andrea Capa entrega su título la profesora señora Raquel de Benarías Andrea Capaelares entrega su título la señora Mariela Rocío Nona Casadell entrega su título la señora Alicia Pida Matías Ligiara entrega su título su tira a la señora Foch y la señora Cinta Alexia Huner entrega su título la profesora señora María Antoña de Guilherme Maximiliano Larruz entrega su título la profesora Daniela Lombardelli Alberto Mazotti entrega su título su tira a la profesora señora Juanita de Mazotti María Alejandra Monti entrega su título la profesora señora Gabriela de Cristina Čl palsa Mariena Anetna Lugardini Lorena Muzoli entrega su título a la profesora señora Lucía de Mouris Julián Zanacina, Andrea Capitio, la señorita María Cruz de la Aire Marilina Rodríguez entrega su título a la profesora señora Viviana de Mouris Mariana Chachi entrega su título a su tira señorita Marta Rubén Ignacio López entrega su título a su madre la señora Marta López Mariana Macari, en ausencia de la señora Susana de Mouris entrega su título a la señorita María de Quirada Llegamos así al final de la parte académica de este acto y con el vestido de la bandera de ceremonia damos paso a la preparación de quinto año para su nombre sorpresa Todos los finales son felices cuando indican un comienzo Parece una frase repetida, podrá ser Pero creo que en un momento como este, en un final hay que pensar también en un comienzo Termina en un ciclo de su vida que a pesar de tener contrariedades como lo habrán comprobado, es el más hermoso que vivieron Y yo, en nombre de los chicos de Cuarto, quiero despedirnos y acompañarnos en este momento tan importante Nosotros, que muchas veces nos cruzamos en los pasillos de la escuela sin saludarnos nos miramos irónicamente después de una pelea o compartimos alguna que otra charla en los recreos fuimos testigos del paso bochinchero de este quinto que entrenó con su presencia cada día Fuimos testigos de sus alegrías, de sus festejos y canciones por ese septiembre tan esperado Fuimos testigos de algunos silencios y caras de desaliento Estuvimos cerca cuando había que defender a la escuela o cuando teníamos que pelear por alguna injusticia Ahí está la clave Qué importante es luchar Y tal vez no sea yo quien deba dar este consejo Pero de ahora en más, el camino a recorrer estará lleno de dudas De inseguridades Y tendrán que ser ustedes los que demostrarán que la juventud tiene una gran capacidad La de no bajar los brazos La de pelear hasta conseguir que nuestros ideales sean respetados La de jugarse por lo que uno quiere Y también la de volver a empezar El mundo de los adultos muchas veces nos frena Nos pierda las puertas Pero muchas veces nos ayuda Nos da ejemplos Ejemplos que quizás sean pocos Pero que valen Ejemplos que con el paso del tiempo tendremos que superar Y no crean que hoy viene filósofa Pero lo que les estoy diciendo Es lo que repetidamente puede sonar en mi cabeza Cuando pienso que todo se termina en un día Y que lo vivido se puede fumar ante un futuro incierto Por eso, lo importante es pelear Hacer oír la verdad que llevamos dentro Crecer sin perder los valores del alma Querernos por lo que somos Y fundamentalmente respetarnos Sabiendo que cada uno tiene defectos Pero también virtudes Esas que quizás no sepamos apreciar Pero que empujan Hacen fuerza desde lo más profundo Y en los momentos de quitarnos las caretas Aparecen y nos enorgullecen Chicos, a partir de ahora un comienzo se presenta ante ustedes El mismo que tal vez mañana se presenta ante nosotros Está en sus manos lo que decían hacer con él Una vez leí que la vida de cada uno es como un cuaderno Donde se van anotando diferentes experiencias Pero que también tenemos la libertad De borrar algunas páginas O de arrancar otras Hoy les pido que tachen los malos recuerdos Sin olvidarse que pueden ayudarnos a madurar Y que tengan en cuenta los buenos momentos compartidos Las cosas que nos hicieron sonreír El presente y la esperanza Ah, y como dice la canción No es eterna la vida Por eso, vívanla intensamente Procurando mantener siempre encendida la ilusión La fe y la fuerza Aunque muchas veces tengan que retroceder y reconstruir Y en esta noche, en su noche Olvídense de los rencores Acuérdense del perdón De las muchas gracias Lloren Grisen Rían Y hagan de su final el más lindo de los comienzos Bueno, llegamos ahora al final final De la escuela secundaria para los bachilleros Como decíamos recién Cada paso adelante Implica también un lugar mejor que atrás Por lo tanto, este número de 100 años Nos deja, además de un saludo Una interpretación Un mensaje, el suyo De lo recibido y de lo por delito Quiero agradecer a las siguientes personas Que de una u otra forma Nos ayudaron en este número A Juanita Mazzotti Gabriela de Rechardi María Antonia de Griba Parchei René Motura Fito Valgorria Javier Baroño Y Carmen de Edith Y muy especialmente A nuestra coordinadora Ana Esther de Tizni Y a las colaboradoras Marita Concati Y María Graciela Álvarez También Queremos agradecer A la hermana María Que nos cambió la fecha del acto A las madres Nuestras madres Que trabajaron Para que nuestra fila de grabación Sea la mejor Y especialmente A Mariana y Melina Mazzotti Y para terminar Agradecemos a todas las profesoras Que debido a que no pudimos usar el cine Se encargaron de decorar este salón de actos Muchas gracias Esta actuación Que hoy realizamos Va dedicada a dos personas Que no pudieron estar con nosotros Chicos que soñaban Y reían como nosotros Queremos ofrecer Esta pequeña actuación A Diego Primo Y a Juan José Ferrero Que nos estarán escuchando Con mucho amor Para nuestros amigos de siempre Promociones 990 Gracias Esta promoción que hoy se da Siempre presenció en los actos ajenos Presta bien y socuentrar Despedirse Recibir el diploma Realizar la obra Pensamos en miles de cosas En una comedia musical En una actuación dramática Pero llegamos a la conclusión De que lo mejor era mostrar algo nuestro Escrito por nosotros Chicos de 17 y 18 años Que sentían Que los rodeaban Cómo afrontaban ese cambio Que se está por realizar Esa vida distinta La de todos los días Viendo una Argentina fría Albuladora Materialista Injusta Esperando una Argentina soñadora Llena de ilusiones Poblada Encaminándose a la reconstrucción Historia de nuestro presente Apunta que nos concienticemos De que somos los únicos Que podemos cambiarla Y que recordemos Que dentro de cada uno Existen valores Y esperanzas Construyen el espíritu De nuestras vidas Mi nombre es como Gracias Y no fue No es tarde No tengo mal No es tarde No, pero si tarde Hablamos un ratito Pero todo quede para el campo Cuando vuelvo a recordar Eh? Chau Chau Ah, diga, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Con cara con vos? ¿Tenés un problema? No, ahora es imposible, me tengo que ir. Pero dale, te siento ahí, chaval, ¿qué haces? Es importante para mí. Pero es importante. Bueno, para mí es también igual verlos en las cocas, hijo. Chao. ¿Está bien? Ah, nene, yo ya estoy en el horno dejo un pollito, así quedante un ratito para. Sí, hija. Y avísale a su padre que me llevo al lado. Sí, sí. Chao. Chao. Vuelve la inseguridad a los trenes. 34 médicos se contagian de hepatitis. Nueva marcha de jubilados en el Congreso. Esto, todo lo que hay acá adentro en mi país. ¿Qué futuro tengo acá, por Dios? Claro. Estoy de cinco años. Después me recibo, me dan el diploma, me aplauden. ¿Y después qué? Después nada. Yo no me puedo quedar acá. El que piensa que acá hay un futuro, está re loco. Pasá, está abierto. ¿Listo? Hola, Lucas. ¿Cómo estás? Hola, Lucas. ¿Qué gana? ¿Qué te pasa? Hasta el día que terminaron las clases y no se te roban el pelo. No pasa nada. ¿No te vengo más? ¿No saliste? ¿Qué tenés? No sé, no sé. Me tengo un lío en la cabeza que ni yo me entiendo. ¿Pero qué te pasa? No sé. No sé, estoy mal. Estoy confundido. ¿Qué? ¿Te peleaste con María? Lucas, largar. ¿Qué te pasa? No, no es eso. ¿Tú sé qué? No sé qué hacer. ¿Qué hacer con qué? Qué hacer con mi vida. No sé. Pero Lucas, por favor. No, no, basta. Se lo voy a decir. Lo que pasa es que tengo decidido que me de acá. ¡Irte! ¿A dónde te vas a ir? Sí, así como le escuchan. No sé todavía. No se lo dije ni a mi viejo ni a María, pero... Pero Lucas, ¿lo escuchás? Bueno, ahora ya está. Yo ya lo tengo todo decidido. ¡Estás loco! Yo de acá me voy. ¿A dónde te vas a ir? Lo único que sé a esta altura de mi vida, que cualquier país es mejor que el que tenemos. ¿Pero qué se pasa? ¿Vos sé qué es lo que está diciendo? Yo me voy. No te voy a esperar. ¡Déjale que se vayas! ¡Eh, Julio, ya te vas! ¿Qué pasa? Sí, me voy. No, pero te lo ves también loco. Me voy. No, encima no vengas vos. ¡Luca! ¿Qué carácter? Chicos, me podés decir que pasa acá. Claro. No pasa nada. No, nunca. Algo tiene que pasar a ella. Algo pasa, contame. ¿Ves a ver qué pasa? Sí. Te lo voy a decir sin tanto querer. Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy de acá. Yo sé que tienes. No, no, no. Alá, ¿cómo que te vas? ¿A dónde te vas? Me voy. Me voy del país. No sé todavía dónde. Yo de acá me voy. No, vos estás mal. Lo siento. Contale lo que te has planeado. Contale. Si vos querés estudiar, tenés que laburar. Tenés que poner el lomo. ¿Y qué es lo que te piden? Experiencia. Cosa que ni ella, ni vos ni yo tenemos. Experiencia después de quinto año, ¿quién tiene? Nadie. Y si no, claro. Por la tranza, como vos. Todo el mundo siempre engancha a algún laburo de algún pariente. No. La tranza está en todos lados. En la calle. En su escuela. En el gobierno. Pero si no encuentras eso. No te metas. No te metas. Yo estoy hablando por eso. Te quiero ayudar. Claro. Escúchame, Lucas. ¿Vos pensaste bien? ¿Vos tomaste conciencia de lo que estás diciendo? Ah, yo no estaba extrañado. Ya sé. Pero pensaste en tu padre. ¿Qué te vas a decir? Y tu amiga mira a Alexia. ¿Y yo tu novia? ¿Dónde encajamos en esos proyectos? No sé. ¿Y a mí qué piensas? Nosotros lo encajamos. ¿Y cuántas veces vos mismo? Te llenaste la boca hablando del país. De lo que pensabas hacer para engrandecerlo. Eso era arte. Sí, ya sé. ¿Vos cómo querés que crezca con gente como vos? No sé qué decir. Escúchame, Lucas. ¿Con qué cara vos dedicaste a los inmigrantes de aquella época? ¿A los militares? ¿Y a los gobernantes de hoy que no hacen nada? No, claro. Ahora te escapás. Ahora cambié idea. Te vas de salir porque es más fácil, ¿no? No te metas. ¿Cómo decís? Te quedás de salir porque es más fácil, ¿no? Es más fácil para mí. Para lo que yo elegí. Acá no me puedo quedar. ¿Leíste el diario? ¿Leí el diario a veces vos? ¿Viste todo lo que pasa? Yo me voy. Ya está todo decidido. ¿Qué querés que te diga? Basta. Lucas. Realmente con esto me asombrás. ¿Qué querés que te diga? No, no, realmente. No me lo esperaba. ¿Cuánto? Y menos de vos. ¿Qué más te puedo decir en un momento así? No sé. Te deseo mucha suerte lejos de acá. Y chau. ¿Pero por qué no parás un poco? Mirá, Lucas, tiene toda razón. Yo también, de vos. ¡Escuchá! ¡Pero le ponen un poquito en el lugar! ¡No! ¡Pero le ponen un poquito en el lugar! ¡No! 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 Dijero no, viejo, tengo un problema y quiero que me escuche. Lucas, ¿con qué problema tan grande podés tener pozo de puridad? ¿Por qué no podés tener un problema? Porque tenés 17 años y los jóvenes a tu edad están pensando en otra cosa. ¿Por qué no tenés a pagar? ¿Y qué te pasa ahora? ¿Cómo cuidar? No podés pasar nada. ¿Qué problema te podés tener? Tengo un problema. ¿Vos tenés problemas? Por supuesto. Y somos los adultos los que tenemos los verdaderos problemas. Sí, nosotros no. Laborales, económicos y vos podrías tener problemas. ¿Qué problema tenés vos? En 17 años. Nos pagamos los estudios. Te vestimos, te alimentamos, ¿qué te puede pasar? Tiene todo, no le pasa nada. Ah, basta. ¿Sabés lo que pasa viejo? Yo tengo el todo, pero es como hay centaño. La 50 años. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!